Los billetes mexicanos cuentan con un lado dedicado a la riqueza natural del país, una forma de mostrar al mundo lo maravilloso de los paisajes, flora y fauna que existe a lo largo y ancho del territorio mexicano. En los billetes mexicanos, en su reverso podemos observar distintos lugares mexicanos. El billete de $1,000 con un jaguar, la ceiba y el zapote en la antigua ciudad maya y bosques tropicales, protegidos de Calakmul en Campeche. El billete de $500 donde se encuentra la reserva de la biosfera El Vizcaino, con la ballena gris y pastos marinos. El billete de $200 con el reverso de la reserva de la biosfera El Pinacate y el gran desierto de Altar. El billete de $100 con la biosfera de la mariposa monarca. El billete de $50 con un ajolote y un paisaje de Xochimilco. El billete de $20 con el paisaje de la reserva de la biosfera de Ciancán en Quintana Roo, con un cocodrilo y el mangle rojo. El billete de $20 está proyectado a su circulación para el mes de septiembre, por festejo del celebro del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México. Gabriela Tinal desde Cancún Channel y Contrapunto Noticias.